Onda Cero, aquí en La Onda, Alberto Granados. Solo dos galerías en España, dos galerías de arte, pueden estar orgullosas de cumplir 50 años. Por un lado, Parés en Barcelona y Kreisler en Madrid. Vamos a saludar a Juan Kreisler, director de la galería. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Porque tengo yo mucho interés de saber cómo han cambiado estos 50 años la galería, cómo se vivieron los inicios y cómo se viven ahora en la actualidad. Bueno, la galería inició su trabajo en el año 1965. La verdad que bajo la dirección de mi madre y mi padre. Mi madre era una persona muy abierta y tenía amigos entre los pintores de aquella época, Cabarjola, etc. Y ella fue la que le indicó a mi padre su deseo de que parte del establecimiento que teníamos en Serrano 19 pasase a convertirse en una galería. Desde entonces ya seguimos, mi hermano y yo, posteriormente ya el trabajo en la galería. La crisis imagino que habrá hecho mucho daño. De hecho, bueno, habéis tenido épocas en las que la galería teníais sucursales en Nueva York, en Barcelona, en Miami. Y actualmente estáis en Hermosilla número 8, que es la que sigue en pie, ¿no? Correcto. Bueno, esto es producto de que también los años van pasando y uno... No puede estar a todo. Tanto, tantos viajes, ¿no? Pero tenemos una historia larga y una historia grande. En los años 70 esta galería se bifurca en dos galerías con sedes también diferenciadas. Luego hemos tenido también dos galerías en Madrid, dos galerías en Barcelona, hemos tenido también en Miami y hemos tenido en Nueva York, en Marbella y las dos que tuvimos en Barcelona. O sea que sí, la verdad que el recorrido es largo e inauguramos. Es una pena que ya los años vayan cerrando algunas de esas galerías. Pero yo confío también en que mis hijas, tanto Tamara Kreisler como Alejandra Kreisler, pues continúen con la tradición. Ellas ya han empezado, tienen mucha ilusión. Aunque van más hacia las técnicas en Internet, han creado sus propias páginas. Una es Up and Coming Gallery y la otra es www.kreislerart.com. Yo creo que con la juventud que tienen y la ilusión que tienen, siempre dejarán bien el pabellón que la galería Kreisler tiene en estos momentos. Juan, y celebran estos 50 años con una exposición que se llama Kreisler 50 años. ¿Qué podemos encontrar en esta exposición? Pues vais a encontrar, claro, realmente no han podido exponer todos los pintores que han pasado por la galería, porque comprenderéis que en 50 años dos galerías, el número de pintores puede llegar a los 200. Y la galería no tiene esa capacidad. Hay expuestos como unos 40 o una cosa así. Pero sí hemos hecho un vídeo en el que hemos recogido, con una fotografía de un cuadro suyo y una fotografía del artista, hemos recogido todos los artistas que han pasado por la galería. Por lo tanto, sí puedo recomendar que la gente pueda pasarse y ver ese vídeo que hemos hecho con tanto cariño para nuestros artistas y que el día de la inauguración fue algo muy sentimental. Hubo pintores que no pudieron, y yo mismo, que no pudimos reprimir el sentimiento y la lágrima. O sea, que el cambio quizá que podemos decir que ha tenido la galería es precisamente que hoy en día ya se ha informatizado y que ya se da paso a una galería incluso virtual, donde se puede comprar a través de Internet, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros también tenemos la página web nuestra, chrislelar.com. Pero claro, el mundo de Internet será en un futuro próximo muy importante. De momento, ahí está creciendo. La gente tiene que tener confianza en que los productos que ofrecen son correctos, los precios quizás en un principio... Porque yo soy un galerista que necesito ver la obra, necesito sentirla, necesito que me penetre. Y esto en Internet no se puede hacer. Yo creo que una persona, cuando tiene una obra de cierta importancia y de cierto valor, obligatoriamente tiene que sentirla, tiene que verla y tiene que hacerla suya con cariño. Pues si la quieren ver, calle Hermosilla número 8, nuestra galería más antigua, Galería Chrysler. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Un abrazo. Nada, un saludo muy cordial y muchas gracias por vuestra llamada. Un abrazo fuerte, felicidades.